Bien, muy buenos días. Siendo la 9.5, se inicia la sesión ordinaria de la numeración, todos. Gracias, secretario. Buenos días. El primer punto de sesión ordinaria es la aprobación de actas anteriores. En esta sesión se presenta la correspondiente de sesión ordinaria de 107, la 108 se presenta la presenta. Muy bien. Se reciben las observaciones. Ahora está a la sesión ordinaria de número 107. Gracias, profesor. ¿Quiere la prueba? Todos los presentes a la señora Santander y la Inquisiciones, Laura, Área, Díaz, Conciencia, Ortiz y Echegoría. Siguiente punto. Justo lo aprobado en forma de comisiones. ¿Se presenta la palabra? ¿No? ¿No? ¿No se presenta la respuesta? No. Hubo una comisión especial de la examinación de... Don Manuel Bufo, con la caída de Nueva York, por la buena presentación de la sesión especial? ¿No? 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 Con el más informe vamos al siguiente punto. Bueno, el punto número 13 le solicitó el concepto autorizo al señor Alcalde para sugerir un convenio de administración como acto de la sesión de asistir con la Corporación Municipal del Deporte de San Joaquín. La presenta doña Fanny Quintanilla, directora Curita, la cual el punto de agarración de la investigación. Muy bien, gracias. 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 La construcción del hectáreo, principalmente de las estructuras más grandes, se está pidiendo que se le aborde un inventario de los muebles que van a ser desplegados, porque aparte de la construcción también se va a entregar el equipamiento, que ya está siendo adquirido a través de la construcción de costra, por lo tanto se va a elaborar un inventario con la correspondiente inventario que hace el municipio y eso también se va a entregar como otra decoración, que es maquinaria, y es equipamiento del trigo. Máquinas de edificio, cuartoneta, balones, ese tipo de cosas. También el murier. Eso respecto del inventario, y también se entregan como dato aquellos bienes muebles que se encuentran en el interior del cochecito. Con computadores, con los escritorios, con los muebles, y de eso también se va a levantar un inventario. Yo creo que se solicita ahora mi aprobación del consejo para poder entregar como dato administración estos vecinos deportivos que acabo de mencionar, por el plazo de cinco años. Muy bien. Solo aportar que ya está todo preparado para perseguir formalmente la intervención del Estado por parte de la empresa contratista, basa en la administración multivana a partir del lunes sub-siguiente, el lunes primero que hoy es. Así que tengo que asustar un tema de algunos detalles, de seguridad, porque ya se nota que hay que ser el tema del front y por el cruce, que bajito también. Eso no, pero estamos queridos. Entonces, bueno, ahí están los términos. El voto es para que el consejo autorice a firmar el convenio de la administración. Por cinco años. Está funcionando la señora Ministra de la Policia, también ya respecto a las instalaciones, o sea, de las propiedades municipales está renovada la concesión transitoria, tratándola que un día, que eso ahora en un día. Y viene nacional. Por ejemplo, la palabra es la consulta. ¿No? ¿No se nos va a votar? Bueno, se solicita al consejo autorizado al señor Arcalde para suscribir convenio de la administración incomodada de los sitios deportivos con la configuración principal de Deportes de San Joaquín según informe escrito de la directora jurídica. ¿Tiene la palabra? Todos los presidentes de la sala, muchas gracias. Vamos al siguiente punto de la palabra. Por el punto de la palabra, su asesor, él asustó al consejo de acuerdo a la propuesta al señor Arcalde para terminar comisiones permanentes con la palabra del consejo municipal durante el año 2016 y sus presidencias. Bueno, hay una minuta que ha hecho hoy en la palabra. A la que no está pagando el señor secretario municipal respecto a la presencia de las comisiones permanentes. Bueno, esta discusión y que no se falta se origina básicamente a partir de una carta que llegaron los consejos locales de salud y que pidieron cambiar la designación de la Comisión de Salud. Posteriormente, lo dejo con el consejo de la Corchera aproximando el trayecto de que si se podía conseguir una rusa voluntaria, él no accedió. Entonces, ante eso, se celebró una sesión extraordinaria con la propuesta al alcalde donde se multiplicó el reglamento que establece que las comisiones duran cuatro años. En esa sesión, también, lo aporto con una segura reflexión, también los presentes llegamos a la conclusión que en realidad para este consejo, el futuro consejo no tiene sentido que haya presidencia que es de cuatro años. En la presidencia, el consejo municipal que se suma a partir de diciembre lo determinará, pero debieran ser anuales o a lo más dimensuales. Sería anuales. Para el efecto de que se pueda lograr una... Porque se pueden tener situaciones de este tipo o hay interés de los pueblos concejales de cambiar comisión. Entonces, la minuta aporta básicamente a los fundamentos públicos de por qué es posible producir este cambio. Entonces, en el primer número, en un lugar romano, se señala que el consejo generará un documento interno la norma necesaria para el funcionamiento, el lugar de las comisiones de trabajo, el consejo de la constitución y las personas de las comisiones. Lo que en todo caso no siempre decíamos concejales. Básicamente, lo que está señalando aquí es que el reglamento interno que aprobó el consejo es lo que determina cómo se organiza y funciona. El número, un lugar romano, establece que en el artículo 22 de nuestro reglamento, el consejo de la constitución de trabajo y que está por ejemplo en la materia específica porque la competencia del consejo las que serán siempre decidas por concejales y se proponen la existencia del tercero muy bien suficientemente relevante al funcionamiento de comisiones. Las comisiones están permanentes y transitorias como el presupuesto de las instituciones instituciones y luchas. Decir que la comisión de la Secretaría Municipal y la ley de la Secretaría es necesaria la participación de los comisiones municipales correspondiente. El artículo 26 que es el artículo modificado señala que modificado en sesiones extraordinarias dice que el consejo generará anualmente el mes de enero antes decía que era por todo el periodo el mes de enero las comisiones de trabajo que no es la presidencia la que le darán un solo consejero disincionado por elección o sorteo. Se robó situación anterior de la modificación el artículo 5 establecía básicamente que las comisiones duraban 4 años y ahí está la presidencia de los señores y los consejores y por tanto de acuerdo a la interpretación de la ley orgánica de nuestro reglamento modificado en las sesiones extraordinarias corresponde por tanto que sea designado ya sea por elección o sorteo. Entonces lo que yo como alcalde propongo es algo que se va a votar y que básicamente mantiene las mismas comisiones de todos los concejales pero solo se produce un cambio en la comisión de salud en la cual lo conversé con el concejal se produciría a un trueque en la cual el concejal área se estudia la comisión de salud y se propone que la comisión de educación la propone el señor José Manuel Colchera como está presente está ausente en la sesión de la comisión de la comisión de la comisión de la comisión y él no acepta bueno ya hay una decisión que tenemos que tratar como concepto que hacemos para resolver la presidencia de la comisión de educación pero es una comisión que yo voy a someter a votación entonces la comisión de designación dice lo siguiente habiéndose multiplicado el artículo 16 y conforme al encuento del artículo 53 del regreso externo al consejo esta modificación de la comisión de la comisión ordinaria siguiente que es esta la comisión de la comisión se viene en comisión y presidencia en el mes de enero la modificación que obviamente durará hasta el término del mandato actual de todos los hombres por tanto el texto que haría de la siguiente manera acuerdo para designar las siguientes comisiones permanentes del consejo y sus respectivas presidencias en el mes de enero 2016 y conforme el encuentro del artículo 16 del regreso interno de la comisión municipal de San Joaquín administración y finanzas de la comisión 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 oferco la palabra para esto para este momento hola que me parece muy bien que se haya tomado en cuenta la opinión de los vecinos en el sentido de que de que ya no se pierde el resultado por el consejo de la comisión de la comisión de la comisión de salud pero no solo por él sino que en el sentido de que a cualquiera que le pueda pasar en la comisión es importante que existe la posibilidad de manejar un momento de recambio eso me parece un puro un momento grande a esta votación ¿está parado? son un momento en el siguiente los proyectos que anterior no sé cómo se voló al final ¿no es ordinario? sí no sé un segundo en el día a Diego no sé no sé no sé como solo para tener otra en el momento ¿no es ordinario? entonces cuando el consejero no lo plantea digamos cuando hay el problema digamos de las comisiones sería importante también el presidente las direcciones avisa cuando está algún cambio dentro de su dirección o algún cambio digamos de planificación o algo que tiene que hacer para invitar al presidente de la comisión porque la semana pasada la semana pasada hubo una comisión de no hubo una comisión de medio ambiente sino un consejo plantearon digamos el tema de los pedidos y otras cosas más y yo no siquiera fui invitado ni siquiera fui invitado al trabajo con la comisión con ellos entonces ya tenemos el tema yo no sé a mi me gustaría ser más demográfico hacer un sorteo un papelito más demográfico y yo voto en contra muy bien el texto de la el texto de asignación de lo que aprobó el consejo con la participación en el CEDRIB que nos ponemos a los franques y ya estamos generando nuestro periodo y ya estamos en la mayoría en este consejo el texto se mantuvo tal cual en la designación si no hay acuerdo hay votación y si ya no hay votación todavía es sorteo ahora obviamente estamos francos aquí en el proceso hay una mayoría y esa mayoría va a faltar la votación está claro por eso yo no digo sorteo porque claramente hay una mayoría y eso es parte de un cuerpo colegial los mecanismos de valoría y minoría para respecto al tema de las comisiones claro ahí también corresponde que cada concejal que recibe una comisión convoque a sus comisiones respectivas por ejemplo tratamos el caso con el centro de consejar de los 10 y el ciudad y propone y dice mire yo quiero convocar una reunión para que se evalúe el programa de tipo de reciclaje o de mascota que dependen de la de medio ambiente claro excursa la obligación de asignación respectiva y el secretario municipal cita al director para que concurra como lo hizo el consejero león que en la comisión de desarrollo humano él tomó la iniciativa él concomó o sea la comisión extraordinaria se designó alfa el sistema de gusto y él tomó la iniciativa entonces eso hay obligaciones legales por parte de los directores que hicieron con los escales si con la comisión al secretario municipal el director tiene que concurrir en eso en eso operan mecanismos decálicos y administrativos yo estoy de acuerdo con el punto entonces yo claramente lo que opté octavo es que el presidente del consejo en este caso no responde haga la propuesta y se vota y se vota a favor concha y el único lo que queda pendiente es que se supone que si algún consejero no está de acuerdo con la propuesta de punto de vista que no le interesa recibir la comisión puede hacer la situación con el consejal conchera bueno ahí se ha producido una vacancia y por tanto en base al medio de los presentes el consejo tenía que resultar si no la otra consejera a cargo de educación en fin no lo saben pero de verdad vamos a hacer la situación que va a ser una consejera que va a ser interesado por el tema mía entonces señora yo creo que como teniendo lo que se dio en un contexto que hubo decirlo que manifestaron violencia en relación a que la comisión no se estaba llevando no había una participación por parte del consejal y considerando que no está aquí yo solamente creo que me tenía muy personal que tiene que ver que aquí faltó una conversación faltó una conversación con el consejal de la comisión que recibe esta comisión y con esta gente que en realidad no es nada yo creo que tengo que ser sincero que cuando uno ve las actas o cuando uno ve que las comisiones que se llevaron en relación a salud yo fui presencié muchas de ellas en que también fue muy empático y le sentió postura en beneficio por supuesto a la gente que estaba afectada ya sea funcionario la comisión de salud de salud y por lo tanto a lo mejor hubieron lagunas que por un tema a lo mejor personal que tampoco la gente sabe se llevaron a estar lagunas donde no se sintieron presentados entonces lamentablemente se llegó a una situación de esta característica producto que creo que hizo esto una buena conversación una conversación con la gente y haber puesto sobre la mesa el asustoramiento que le hacían este consejal y él también ha dejado su opinión y sobre todo a su argumento pero no se dio en quien y ya se llegaba a esta instancia lamentablemente tampoco él está aquí hoy día porque hubiese sido bueno que se pudiera expresar y manifestar qué opinas sobre esta situación como en todo lo que quería decir en realidad no era un tema de defensa sino que era un argumento personal y creo que es que fue una conversación que se lo había limitado y podría marcar como se tome cada uno asumiendo su comisión hasta aquí y hay cosas que se pueden revertir sin duda pero muy bien sin más palabras señor Arias sí sobre el punto de que plantea la conseja de la oficina me queda una resonancia de eso de mantener las comisiones hasta el final creo que acá estamos en una buena oportunidad colega de la modificación en primer lugar del reglamento por cuanto se puede estar revisando año a año nuestras funciones en las comisiones por cuanto para él es novedad por ejemplo de que en un principio a mí me interesaba la oficina de cultura pero me hice cargo de educación pero si es que esto lo hubiéramos tenido a disposición desde el principio del periodo hubiéramos podido haber hecho un enroque entre cultura y educación en las formas de otras comisiones yo creo que acá más allá de la situación puntual yo creo que acá estamos en un avance en estas funciones como concejales y yo creo que también hay que tener acturas tenidas acerca de lo que plantea también de una conversación entiendo que la conversación se hizo a través del alcalde con el concejal contraria que hoy día no está presente y la conversación con la organización pero ahí había un puente encontrado por decirlo así desde el momento de que se ofreció el Martín Enrique y eso no fue en el gobierno pasado así que por ahí es que se produce un quiebre ya de la placa rato así que para que entiendamos también la situación política en su conjunto así que yo creo que acá finalmente hoy día si es cierto yo estoy bastante conforme con lo que está pasando en la vocación también quiero manifestar que estoy a completa disposición de que nosotros podamos salir y revertir como cuerpo colegiado la situación de salud porque acá si bien es cierto afecta el cambio a través de una carta hacia un colega también nos afecta a todos los compañeros y colegas cuando no estamos hoy día haciéndonos cargo de una relación más direita con los consejos de salud con los consultorios que también los convido que esto haya aprobado que no me cae duda que así va a ser también tengamos la altura de mirar de sacar adelante esa comisión de salud como corresponde hacia el proceso de salud y hacia la comisión pues hay que que se vuelva a partir de esta situación porque cuando hay una carta de reclamos generalmente habla más de la función de todos no solo de un colega eso lo que quiero decir es que esto me parece súper válido y bueno que se haya llegado a este acuerdo porque efectivamente como instituto secal puede verse que en la trayectoria de cuatro años a tiempo pueden darse situaciones en las que obviamente uno queda ahí cambiando se vaya recalcando o aprendiendo por otros temas en que son más fortales que son más fuertes para uno y por lo tanto no es menor pero yo me lo sería un punto de mí solamente en refiriéndome al tema de que ¿cómo se llevó a esta situación? y como dijo usted efectivamente que tiene la relación con alguien que manifestaron un descontento y aquí a lo mejor faltó hacer una mediación como se dice hacer una presentación que no se dio a esa instancia y no para que esto no se concluyera lo mismo sino que por último como a la vez zanjados estas situaciones que creo que son súper importantes y el tema de cuando se cuestiona yo creo que aquí está un poco se cuestionó una comisión que no se puede estilo puntual o sea un ordenamiento puntual así que por lo tanto yo me refiero al ámbito de salud así que pero yo felicito esta instancia no me cuesta pero que me voy a decir para los cuatro años que vienen de los futuros los consejales o los que quieran en este caso vale la pena que tengan esta posibilidad de poder ir cambiándose a hacer una votación y que en este caso podría ser para que no solamente por cuestión de mi sino que como lo dije por un tema de empatía o gusto o atracción por el tema claro yo creo que sin aprobarse la moción yo creo que concuerdo con el consejero de lo que se trata de tratar de revertir la relación con los consejos locales de salud yo creo que sería muy útil que el consejero convocara una comisión de salud ampliada con los consejos locales de salud y el cuerpo de consejero donde quitar a al gronadino el director de salud para que dé cuenta de los principales programas de inversiones y de plan de inversiones y programas de salud que viene bastante interesante y otras cosas este año parte la construcción del SAT que parte en el rique está corta de partir viene también está avanzado ya el trabajo con los centros comunitarios de llanta y de Tomás de Campanella está también en el inicio de la farmacia popular como un programa destacado entonces hay un paquete importante y yo creo que a partir de ese informe del director de lina se puede inmediatamente tomar una conversación con los consejos locales para conocer esto que es relevante para ello y restablecer ya la relación entre el consejo a través de su comisión y los consejos locales de salud no nos olvidemos que hay procesos muy interesantes de la elección de los consejos locales de salud que ya está pasando de ser por decir el club de amigos a una representación mayor el último en la elección del consejo local del país a Boñi participaron más de 650 personas entonces no es menor así que yo con esa recomendación voy a presentar un proceso para la conversación y el consejo a Boñi que solicita al consejo aprobar la designación de las comisiones permanentes de los labios y consejos municipales de acuerdo a este de acuerdo a que podemos olvidar los impuestos del artículo 26 del reglamento interno de nuestro consejo administración y finanzas Víctor Conchera Salud Urbano y Viena de la Nación Educación José Manuel Conchera Salud Gustavo Arias Sociales de Santander Deportes Cristóbal Larra Cultura Vista Callequillo Medio Ambiente Romano Norte ¿Quién es la prueba? Entonces sería señora Santander Laura Arias Víctor Conchera Echeverría En contra señor Callequillo y señor Orquí Muy bien Vamos al siguiente punto de la tabla si la puede aprobar El punto 5 final con el siguiente ¿Sorprece la palabra? Muy bien ¿Sí? ¿Hay comisión? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí Voy a hacer entrega de un o sea que nos llegó por parte de señal ética que está en caída y un retero que está en realidad de peligroso para ver si que se puede hacer ¿Qué va a formar la decisión? ¿Qué va a formar la decisión? ¿Qué va a formar la decisión? Sí, respecto a Rodívaraya con un millón de esquina por Rodívaraya como está reparando la calle aquí un vecino se me ha acercado y muchos vecinos de la población Chile que toman micro y hay y si se puede, se instala en un cuadradero que se está haciendo en el cartelito y pega fuerte el sol y pega fuerte el invierno, la lluvia ¿El Rodívaro con Vicuña? El Rodívaro con Vicuña como Rodívaraya que hay para la micro ¿Por eso dicen que después de los temas? Por eso que la gente se me ha acercado un camino por ahí se me ha acercado que como están reparando ¿por qué no se incluye dentro de la...? Se va a terminar la fin de febrero se va a completar con los desprendimientos yo creo que en las compensaciones se va a arreglar con Calzai y Belea hasta Completa, hasta Santenaire Yo solo, bueno, que la gente dice ¿Por qué no lo aprovechan y por un paradero? Porque si usted camina por ahí para allá, por la clave porque hay algo Porque es una gestión con obviamente con transporte Con transporte, sí Yo lo que pienso es que la transporte Yo lo ejecuto a la obra es serio pero que en el tema de los paraderos es transporte Yo lo expliqué a las personas que era un transporte que era más complicado pero yo creo que a todos los usuarios tomando la micro Y lo otro, presidente que respecto al tema de la legua y la palacera en el paseo estoy conversando con varios vecinos que viven bajo el yugo de los palacios y sigue habiendo me dicen que van nuevamente y me aumento Entonces yo quería ver la posibilidad de que el consejo y ustedes lo presiden que hiciéramos definitivamente una propuesta respecto al tema de la legua porque definitivamente ya no es un tema cuantitativo es decir, se le sigue entregando una cantidad de recursos muy importante y no tenemos resultados que la gente vive bajo las balas Yo sigo y le insisto a este consejo respecto a la presentación del lujo que hacen los narcotraficantes que mientras tengamos autos del otro día pasando iba pasando un yaguar que vale 57 millones de pesos caminando por la legua mientras lo dijo los niños de la legua sigan viendo la presentación que hacen sin pensar detenidas no tiene sentido siempre va a ser mejor trabajar por 400 lucas va a ser mejor cenar con el tráficante y tener la posibilidad de estar en el yaguar Entonces sigo creyendo que que es un punto cultural buscar la fórmula de plantearle a la presidenta que esto de la ostentación al lujo se fiscalice Por último hay gente de impuesto interno ahí con los detectives van a pensar más si entran con el yaguar o no a la legua o con la cantidad de recursos que demuestran Creo que hay que atacarlo de alguna vez y le invito a que sienta que por la unanimidad de este consejo yo creo hace una propuesta política porque el tema evidentemente ya no es de no es de lucas sino que es un tema cualitativo de cómo mejoramos los valores y cómo mejoramos las cosas así como estuvimos escuchados con el tema de la vivienda yo creo que podría ser escuchado un tema de tipo de la vivienda de la vivienda de la vivienda han deudar nada más está protegido por Víctor Urú el presidente de la Junta de Cien son sus regalos ¿y en los alimentos? sí ojo sí por sí entonces el presidente dice que el municipio interviera se agarra algo antiguo no, si no debe decir también obligaciones legales claro y parece que el mismo que viene allí no es transparente es más fanático entonces parece que el pueblo no se va a funcionar ¿de verdad? si no está claro pero ahí hay un tema que es que no son malvables van a ser checar cartas de tipo son los pueblos que están a una a media cuadra y andan balonpeando y alimentando se puede es una estética que está pero son pueblos enfermos y nada están estendizados para ahí están a seguir también porque si tú sacas el parrón pago lo que no es los pies lo retiramos si tú los retirás es una base de solución que van a llegar a todos se lo reclare siempre lo opinan los expertos hay que mejor mantenerlos ahí y utilizados y si no se recupera por tu criterio no sea caso consejante tiene usted la palabra no yo se lo reclare muy bien también está la palabra si no hay más palabras solicitadas siendo la prueba de 87 se va a cerrar la sesión ordinaria número 111 muchas gracias gracias Gracias.